y bien vean este es el palacio municipal aquí es el palacio de gobierno y exactamente aquí habían unas letras aquí decía cancún pero por lógica las quitaron pues se viene se viene el huracán vamos a ver cómo está la ciudad se respira una falsa tranquilidad digo falsa tranquilidad porque no es normal o sea en la noche llega un huracán categoría todavía no la sabemos ahorita está en 3 pero no hay no hay lluvia no hay nubes está todo soleado hace mucha calor y eso puede ser muy peligroso recordemos que el calor puede traer vapores calientes y eso es combustible puro para el huracán vamos a zona hotelera para ver cómo está igual vean si no lo viera yo si no lo estuviera viendo no lo creería a esta playa siempre les traigo esta playa delfines de hecho les hice un vídeo como que es la playa más peligrosa del caribe pero como les digo continúa una una interesante calma e incluso esta playa tiene muy poquita actividad en cuanto a olas vean tiene tiene muy poquitas olas de hecho hay mucha gente allá refrescándose dicen los dicen los que ya tienen muchos más años viviendo aquí los que ya experimentaron otros huracanes dicen que esto no son no es bueno esto no son buenas noticias dicen que esto se va a poner muy feo ojalá que no estoy buscando urne estoy buscando un un refugio voy a ver si puedo ir a un refugio para para pasar la noche ahí y estar monitoreando y estar documentando así que no se pierdan los próximos vídeos voy a tratar de seguir documentando si tenemos electricidad esos extranjeros ahorita querían venirse a tomar una foto a una a unos delfines era una una escultura de unos delfines que trajeron aquí hace poco pero ya saben la banda de inmediato empezó a subirse a las a los delfines para tomarse fotos y bueno pero vean les comento de la aparente calma eso está se ve hermosísimo se ve muy precioso nunca lo había visto así pero por lo mismo de que no tiene sentido o sea no tiene sentido de que estamos a unas horas de que impacte el huracán el problema aquí es que bueno acaba acaba de pasar por jamaica y acaba de pasar por jamaica ya que entró a tierra en jamaica bueno se diluye un poco baja de categoría pero cuando vuelve a agarrar otra vez agua o sea cuando sale de jamaica es cuando otra vez empieza a subir su categoría ahorita las a las 11 de la mañana estaba categoría 3 pero bueno esto cambia hora con hora al ratito puede subir a 4 ojalá que no a 5 lo que pasa aquí con el calor a lo mejor en cámara no alcanza a captar pero bueno el calor por supuesto evapora el agua al evaporar el agua hay hay vapores calientes y esa temperatura es la que esa es turbosina para el huracán o sea le da más potencia es gasolina y es lo que es lo que podría de un momento a otro y llegar impactar méxico pero con una catástrofe mayor por lo mismo porque puede activar se puede llegar impactar méxico y con esta con este clima pues los que ya lo vivieron comentan que eso fue lo que pasó con el huracán wilma así exactamente o sea estaba estaba una calma como la que hay ahorita y en unas horas un impacto y con esas condiciones que les digo de del clima muy 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 caliente mucho calor pues eso le da gasolina al huracán y fue lo que fue lo que hizo que wilma impactará de la manera catastrófica que lo hizo vean está tan en calma el mar que allá veo en la playa que yo les digo que la más peligrosa hay gente nadando unos 200 metros mar adentro pero que ya les van a llamar ahí guachen ya les van a pintar que eso puede ser muy peligroso pero bueno voy a ir a otro punto de cancún vamos a ver qué vamos a ver qué más nos podemos encontrar pues 4 de julio y también tengo el día libre yo quise quise salir a las playas para ver cómo se ve cómo se ve el ambiente ya hay muchas cuadrillas del ayuntamiento limpiando las coladeras para que ayuden a evacuar el agua cuando empiece ya la tormenta a caer mientras tanto es un hermoso día en el cara en el paraíso así como dice el dicho que después de la tormenta llega la calma desgraciadamente también tenemos que decir después de la calma llega la tormenta vamos a seguir documentando y a estos negocios vean ya les pusieron una madera para que pues no pase a mayores quitaron todo esas son las puertas anticiclón estos negocios pues todos están aquí tratando de vender hasta el último momento y la gente sigue preparado y se vean acá también están están no sé si bajando alguna no está bajando las letras del 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 hogar creo vean ahí están tocando con madera aquí le están tratando de poner un poco de peso uy padrino como te digo que eso no va a secar pero bueno este vamos a ver aquí ya la mayoría de los negocios ahora sí ya están cerrados y ya están protegidos hace rato escuché una alarma una alarma así como la del temblor en la ciudad de méxico aquí también por el huracán además que no alcancé a grabarla pero vean este negocio desde ayer le estaban poniendo las maderas los negocios para este lado también ya están cerrados están tratando de amarrar al superman al spider-man señor rocks también ya está cerrado a ver vamos a vamos a cruzar un poquito para acá para para checar qué precauciones están tomando porque los huracanes pasados pues esta plaza en particular se destroza porque bueno está la playa está atrás de ésta la playa está atrás de esta plaza y pues aquí aquí impacta mucho vean esto ya lo ya lo quitaron mejor lo desarmaron y ven aquí la banda están tratando de amarrar al spider-man más que nada para que no sea un proyectil vean aquí como este es el sótano ese es el parqueadero el estacionamiento pues ya pusieron aquí este pues unos costales que no creo que vaya a prevenir a que no creo que eso vaya a detener el agua pero bueno pero bueno eso es lo que están haciendo y este lado pues también están tratando de amarrar estas estas propiedades aquí vuestras carritos vean como este este puesto pues ya le pusieron aquí unos cables ya le pusieron aquí unos cables y ya están poniendo allá tapando todo de madera quitaron todo vean estos vidrios como les digo este vidrio le ponen este tape para por si se por si llega a un este algo un objeto lo impacta se quebra pero no se cae el vidrio se queda se queda ahí así ya no daña mucho y pues también este el el senior frogs ya lo ya lo cerraron pero vean vean la protección que tienen ellos igual igual las cosas que le quepan por ahí pues igual no van a dañar mucho pero bueno mire quitaron un alza unas figuras que tenían aquí para que no no sean también para que no sean objetos que van a impactar en algún otro lado la guitarra aquí se va a quedar pero esta sí parece ser de metal sólido vean esto pues está un poquito excitado pero ojalá y aguante vamos a vamos a venir a documentar aquí después de después de que pase todo ahora vamos a la playa a ver qué tal vean aquí como este este beach club todavía sigue activo pero ya pusieron aquí un montón de sacos de arena igual para que no les quite para que no les quite esta esta arena que tienen aquí porque probablemente vamos a perder toda esta arena que vemos aquí porque esa es todo ese arrecife ya se descubrió eso no se veía pero igual la banda vean sigue disfrutando digo ya todos tienen ya todos tienen bien consciente de que es lo que va a pasar en unos en un par de horas pero hay tanta cultura en ese sentido aquí en la en el caribe mexicano que ya todos saben que es lo que van a hacer ya saben a dónde está su refugio les ha pasado tantas veces que ya es como la ciudad de méxico esa esa cultura que se tiene de los temblores bueno pues aquí es igual es igual la educación que se tiene y ya todos están disfrutando aquí un rato y ya saben que es lo que van a hacer al ratito a dónde se van a ir y ya está